Ya muchachos la primera, ¡Uy! Bueno amigos, bienvenido a un día a día más con el boyaco muchachos del cuñado, el cuñado, una pesca entonces ya vamos ahorita para el caño ahí Robin amarró los caballos para irnos a caballo familia nos vamos a caballo para el río que siempre queda lejos muchachos estén pendientes Muy bueno amigos, nos fuimos para el río, allá va Robinson ahí vamos, ahí vamos muchachos, vamos para el río nos queda como 15 minutos a caballo yo voy acá en este cuarto milla, me dejaron el más arrecho Robin y los chihuires no se comen la yuca? no, no, las patitas ahí no llegan, llegan y llegan por acá los enteros las patitas no se meten bueno amigos, acabamos de llegar al río, vean muchachos se miran, bonito bonito el río, está un poquito como turbio pero así es bueno porque arriba es un buen pescado muchachos de ahí hay como 20 mascotas y Robinson son 30 vamos a ver como nos van a pescar, traemos tripas de gallina, hígado, pajarillo y gana y fe de pescar si quiere metale otra ya se echó los cotan pero brutalmente bravos metale esto bueno amigos, acabé de tirar un anzuelo por acá hay muchachos por acá, es como terror vean, aquí lo acabé de amarrar, acá este bejuquito y allá vean, ahí lo tiré con ese pescadito parece que fuera un coporo, pero no es un coporo, es un no hace un pescado todo raro, bueno ahí quedó muchachos encima ese palito y amarrado este bejuquito con buena simbra bueno amigos, por acá guindamos otro, vean muchachos por acá en este, en esta palizada, metimos otro, otro anzuelito ahí vamos acá unos chorrosquitos anzuelos, vean los allá está ahí está haciendo movimiento, ahí quedó amigos vamos a ir a revisar los anzuelos, por acá estamos acompañando a Robinson a echarle sal al ganado, vean muchachos por allá le está echando salecita al ganado muchachos dale que está echando sal, vean son una maraca de toros pero bichotes grandísimos, aquí están las mascotas muchachos por allá, había un venado, pero un señor venado oyó aquí el bollajito va a sacar las carnas, poco a poco y con una maraca de sal a toda la aguja de hacerse y después al menos un enterro como obligó a irению nada más futboleta la aguja Gleich aến tanto una pirámide, sobre la hoja de cerrar, writings y después, de base deiner Nanislava yhard kasih dale mi amor parece que tiene pesca no 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 tiene nada amigo si se fue muchachos con dylan que nos cayó papi nos cayó una gata y el grilococo se lo llevó y también se lo llevó si muchachos que pena y no grabarles pero no se podía porque la verdad se comió y les dejó la mera cabeza algo horrible entonces es mejor no grabar por evitar convenientes con el canal y muchachos nos cayó una gata super grande y se la comió la babilla un caimán el grilococo y nos cayó un bagresapo y también se lo comió la babilla muchachos dejó la mera cabeza muchachos nos tocó irnos para el pueblo este video va a ser de dos partes muchachos no se donde yo iré a completar la otra parte vamos a sacar unas carnaditas por acá vea ahí salió la primera precisamente estaba grabando caja y la nuca la mató moiso ¿sí? pues no hay no hay joiler quítele la ploma estamos por acá muchachos acá hay unas carnaditas porque vamos para el río a ver ¿qué sacamos? vamos para el río por acá está moiso y joiler sacando carnadas amigos vea amigos a moiso acabo de sacar un chubano hay buena carnada acá ¿cierto? yo creo que acá nadie sabe que hay buena carnadita ahí le tocó si quiere matelo bueno muchachos sacó un chubano pero se tragó el anzuelo rodito ahorita pega un brinco vea muchachos las carnadas que ya llevamos ahí está mi joiler pero no le agila nada bueno amigos no quisieron caer más anzueliadas uy lo jaló pesca joiler pesca pesca amigos ¿qué le fue? jalelo pesca muchachos es preciso está agravando vea qué belleza el chubano papito buena hijo buena 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 mire esto es un chubano agua dulce se le dice vea cójalo y ve échelo al pote papi vea precisamente está agravando ya no quería apilar más moiso va a darle esta raya a ver quién nos cae amigos y nos vamos ahorita para el río a tirar anzuelo ahí blanquea pero la atarraya una sardinita nada más veamos la tonela de su carne vea muchachos que hay una mojarra buena 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 vea esta mojarra la sardina se voló con esta hundia con una mojarra así aquí un bagre bonito vea muchachos esta mojarra la vamos a usar ahí está la sardina vea el chubano de Joyler está más grande que tenés vea muchachos las carnadas que ya llevamos ya está bueno ya tenemos carnadita estamos para el río a ver cómo nos va bueno amigos acabamos de llegar al río muchachos ese río va hondo 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 por ahí está mi Joyler sacando agua para poder tomar si sacó si pero no tengo que la de la maja hay muchos son cubos amigos nos tocó prender candela acá cerca donde estamos muchos son cubos buena maja Anzueler vea cómo está el río está a chocolate veníamos con la idea de tirar señuelos muchachos ahí trajimos la cajita de los señuelos vea todo y no se pudo muchachos es que anoche cayó un aguacero en la noche pero no pensamos que fuera a crecer el río tanto pesca muchachos una raya ahí viene ya viene jalé en abajo me iba a tirar ese pero no le había jalado no muchachos pesca la primera la primera mucho es tan cubo ¿no? mira el moído prendió candela tapada ¡oh! acá la lloyle oh lloyle con ese plago es que a muchachos uff tiene dos maracales chuzo mucha paz de rayos uff uff ya muchachos la primera ¡uy! ¡ah! moiso que lo pica no pica no pica ojo yo me lo pongo el palo así yo hilo el ojo para ver si tira para ver si tira cómo tira la raya ahí uy señor ahí cuando uno pisa la raya estás ahí se lo pica ahí ahí quedó cuando uno va caminando por el agua que las pisa y ya llegue y las voltean y tome llegue para atrás y a chillar la jeta no mentira será que no chilló ojo de joyler usted no ojo con la mano pregunta le hago ya que a mí me han hecho abrir está fácil para soltarla acá cortese y échese no le da cosa que lo pique moisa no mira muchachos la voy a soltar chao parece esta caña tiene un pescado muchachos papi el pescado está enredado porque ahorita lo estaba probando muchachos y me jala papi su caña tiene un pescado sí está enredado pero cuando lo intento me jala duro hay muchachos se parece como una un pescado grande muchachos pero ahí lo tiene ahí lo tenía sí lo tiene hay muchachos sí lo tiene muchachos sí lo tiene ¿qué será? rápido muchachos al parecer hubo pesca muchachos hay muchachos hay muchachos se nos acabó de ir uno pero me hizo pegó otro me hizo muy ¿qué es me hizo? ¿qué es? es grande hágale muchachos muchachos vamos vamos que es como una papilla es como una papilla a mano un baile venga ya se la saque y la maten después no hay muchachos que no se que era de la 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 pesca muchachos ahí está muy sobregando a ver me quema voy a voy a y no es capaz es un bagre moiso no sé qué hacer no será pero está grande ojalá aguante el anzuelo qué tal está pequeño también ay no man a mí allí nos pegó un bicho parece como que si si permiso yo déjeme lado mi amor pesca muchachos la primera bueno la segunda moiso ya sacado si ya la miró pero la mamazota de la raya es es venga a ver que animal dios mío que pata raya pero ahí sí pide ayuda no estaba pegada cuando llegó ahorita a la mitad a la mitad a la mitad a la mitad ahora se encalló esa náil ahí cuál náil la se encalló aquí en este nudo miren muchachos esto está grande esto es mucho animal lo que necesitamos pescado para comer pero es que sacó una selam raya también es cierto mucha paja te raya mano pues pucha de revento váyase como un tiro dios tenía como una roba ese animal yo creo no se nos fue la carne es que estaba en el plato dijo el cazador no animalote no callao no